No lo sabemos. No lo sabemos. Es mío, mi tesoro. Un premio que se lo dan a los actores y al montador. Una cabeza cortada. Goya es un abuelo que vivía hace mucho tiempo. Ya murió este de siglos. Una pantalla súper grande. Y todo desde mentira en la peli. La sangre es ketchup. Es que yo pensaba que era eso que las películas esas antiguas que ponen tres, dos, una y empieza la peli y todo eso. Pueden parar la película para ir a hacer piso o caca. Hay una pantalla muy grande. También hay un gran de televisión. Una pantalla. Y hay un montón de sillones. Y palomitas y agua. Para hacer los películas. Jajaja. Entra en la pista, por favor. Por favor. Porque voy a dar una pista de lo que es el montaje. No. No. No.